Muy buenas tardes, ¿me escuchan bien? Mi nombre es Fernando Torres, vengo de UIG Global y UES Solutions. Somos una empresa de consultoría en sistemas de gestión ambiental, sostenibilidad, trabajamos temas de residuos sólidos y economía circular, es una de nuestras fuertes, y hemos acompañado a Cámara de Comercio en una iniciativa bastante interesante, en la que quisimos trabajar con 50 empresas del sector de empaques y envases para hacer un diagnóstico energético e implementación de eficiencia energética en el sector. Esta iniciativa, a través del programa Energy Pro, nos ha dado a nosotros una experiencia muy chévere que hemos querido compartirla con todos ustedes, porque independientemente de que seamos grandes, pequeñas o medianas empresas, la eficiencia energética aplica para todos. Al empezar a hacer un estudio de diagnóstico, encontramos algo con esas 50 empresas. El 30% de los costos operativos de ustedes, del sector, están entre el 20 y el 30%. La energía, les cuesta entre el 20% y muchas de las empresas no saben cómo costear el costo energético dentro del volumen de producción que tienen. Entonces esto es interesante porque cuando empezamos a trabajar, la mayoría de las empresas decían, yo le pongo un valor al producto de acuerdo con lo que produzco y creo que mi empaque o envase vale 5 pesos o 7 pesos el costo energético. Y no lo calculábamos más a detalle. Entonces quisimos preguntarnos cómo podemos optimizar esos recursos energéticos que es fundamental para la sostenibilidad y la competitividad de nuestras empresas y para que se puedan tomar mejores decisiones. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, nuestra agenda o nuestro programa empezó con hacer un diagnóstico energético en las empresas. Luego hablamos de unas tecnologías de eficiencia energética. Exploramos el tema de buenas prácticas porque muchas de las empresas todavía no trabajan en buenas prácticas y es el primer factor que podríamos atacar para empezar a ser eficientes y ahorrarnos unos buenos dineros. Hablamos también de unas tendencias globales en la energía de empaques y envases porque, como lo comentaba ahora hace un momento James, tenemos mucha tecnología pero no sabemos de pronto cómo acceder a ella. O también tenemos la posibilidad de hacer reconversiones energéticas dentro de nuestras compañías pero creemos o pensamos que son unos costos muy altos y nos abstenemos de hacerlas. Y finalmente, pues salieron algunas conclusiones que es lo que vamos a compartir el día de hoy con ustedes, las conclusiones y las soluciones a las que hemos llegado. Entonces, ¿por qué es importante invertir en eficiencia energética? Resulta que nos quedamos muchas veces pegados a los costos operativos y empezamos a reducir solamente costos operativos dentro de la compañía. Pero nunca exploramos algo tan importante como las materias primas o cómo esa cadena de valor también nos puede dar a nosotros una eficiencia o unos ahorros energéticos y cómo también puede llegar a liderar o ayudarnos en los procesos mismos, ¿cierto? A través de unos mejores materiales, a través de materiales que tienen ya unas características que nos ayudan a reducir los procesos productivos que tienen mayor margen, digamos en el caso de las impresiones, de absorción, de secado, que tendríamos que utilizar maquinaria más eficiente con menos consumo energético o posiblemente con rodillos menos calientes para que la tinta seque. En esto yo no soy tan experto, pero les estoy contando acerca de la experiencia que tuvimos allí. También vimos que las empresas hablan de sostenibilidad, pero hablamos de la sostenibilidad porque nos interesa realmente la sostenibilidad de nuestra compañía o porque se nos ha convertido en un tema en el que queremos todos empezar a abordar sin saber muchas veces cómo impactamos a través de nuestras empresas. Entonces decimos, no, es que queremos reducir la huella de carbono, sí, pero ¿qué está haciendo realmente para reducir esa huella de carbono? ¿Cómo desde mi empresa puedo empezar a hacer pequeños aportes para reducir la huella de carbono? Entonces volvemos a lo mismo, le preguntábamos a los empresarios ¿qué está haciendo usted? ¿cómo está haciendo? Nos quedábamos sin respuestas. Venga, pero usted ya exploró una mejor materia prima, una materia prima que esté hecha a partir de materiales biodegradables, de fuentes naturales, que bueno, aunque no sea 100% biodegradable, que tenga un proceso de biodegradabilidad. Empezamos a recibir unas respuestas positivas y otras negativas, como todo en el mercado, pero nos dimos cuenta de que se habla de sostenibilidad sin muchas veces tener el concepto claro dentro de la compañía. Y la mayoría de las empresas nos dijeron es que tenemos que dar cumplimiento normativo. Entonces vemos la deficiencia energética simplemente como lo que yo tengo que hacer para cumplir la norma, para que cuando venga la autoridad ambiental me mire, me vigile, pero que no sea un aporte grande para la empresa, que no me genere competitividad. Y simplemente me quedé con lo que la norma me pueda a mí pedir y ya. Entonces empezamos a acuñar un tema que es la competitividad. ¿Cómo hacemos que las empresas sean más competitivas, más eficientes en sus procesos y podamos acceder a mejores mercados? Lo decía James también hace un momento, porque hay unos mercados top, hay unos mercados muy grandes afuera que están pidiendo a gritos ser suplidas esas necesidades y hay unas empresas en Colombia muy bien capacitadas para poder llegar a esos mercados, pero no nos hemos certificado en unos sellos internacionales. No nos hemos preocupado por llegar a unos alcances de competitividad más altos que nos podría abrir puertas en mercados internacionales. Entonces a partir de ahí empezamos a trabajar un tema de mucho más conciencia y más reconocimiento de la eficiencia energética. Lo primero que quisimos preguntar, como les contaba hace un momento en la descripción de la agenda, es si las empresas han hecho un diagnóstico energético a conciencia. ¿Ustedes han hecho un diagnóstico energético dentro de sus compañías a conciencia? ¿Hemos identificado cuál es el área más crítica de nuestra compañía en consumo energético? ¿Sabemos cuál es el punto que más energía nos consume, ya sea combustible, ya sea energía eléctrica, ya sea fotovoltaica, lo que estamos haciendo? Entonces, ese conocimiento nos ayuda a nosotros a llevar algo muy importante. Si yo identifico un área crítica dentro de mi compañía, ¿cierto? Y sé que ese es el punto que me está consumiendo mayor recurso económico por energía, pues puedo empezar a hacer mejoras tecnológicas en esos puntos, en esos procesos. O puedo empezar a llevar a cabo estrategias de buenas prácticas operativas en las cuales puedo disminuir el consumo energético solamente con capacitar a mi personal. O puedo hacer algunos pequeños cambios al interior de la compañía en programaciones de procesos, de pronto como cambiar las horas de la producción o mejorar las horas de la producción, o programar para que la producción sea única en un momento específico y que esa área crítica se me convierta en un punto de mejora continuo. Entonces, hemos hablado también con las empresas de cómo hacer monitoreo en tiempo real. Es una de las formas más prácticas que tenemos para saber en dónde están nuestros puntos críticos o cuál es el proceso que más demanda energética nos lleva dentro de la compañía. Encontramos que algunas de las empresas los tienen. Tienen micromedidores al interior de la compañía, pero no tienen la capacitación en todo el personal para que puedan llevar a cabo las mediciones. Encontramos algunas empresas medianamente grandes que tienen sistemas de monitoreo ya dentro de sus compañías y salió el trabajador que lo manejaba, salió la persona que capacitó la empresa internacional que nos instaló el software y hoy está en desuso todo el sistema. Entonces, no estamos siendo conscientes de que nos genera un alto impacto económico el consumo energético desmedido. ¿Ustedes saben cuánto está en promedio el valor del kilovatio hoy? 850, 860 pesos el valor del kilovatio. ¿Cierto? Y pagamos en la factura de Codenza o de nuestro operador por ser empresas un 20% adicional para subsidiar a los demás sectores. Entonces, ¿cuánto estamos pagando realmente por kilovatio? ¿Cuánto? 1.100, 1.200 pesos. En el mejor de los casos. ¿Cierto? Hay lugares del país donde el kilovatio cuesta mucho más. Y hay operadores que tienen un menor costo de kilovatio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que un monitoreo en tiempo real nos ayude a nosotros a identificar nuestros puntos críticos y a hacer planes de mejora o sistemas de mejora energética dentro de la compañía? Podemos poner unos sensores que rastrean el consumo, máquina a máquina o punto a punto, o lo podemos identificar por proceso. Eso no lo permite hacer. Hoy en día, en el mercado existen software en los que nosotros compramos, instalamos y hacemos un monitoreo permanente. En solamente un equipo, solamente con invertir en un computador y en este software, de monitoreo punto a punto, podemos identificar cuánto es el consumo por producto. Entonces, la idea que le proponemos a los empresarios es que lleguemos a niveles de saber cuánta es la cantidad de energía que consumimos por un producto. Y tenemos empresas con las que ya hemos logrado llegar a este punto, a este consumo. Empresas lácteas, empresas de helados, especialmente en el sector de alimentos, ya sabemos que por cada kilogramo de cierto producto que elaboremos, cuánta energía consumimos. O por cierto, por cada litro, cuánto consumo energético tenemos por litro. ¿Sí? Y a esos estándares estamos llegando. Bueno, ahora, algo que queremos que las empresas sean conscientes es que muchas máquinas de las que ustedes utilizan requieren un precalentamiento, ¿verdad? Necesitamos dejar la máquina precalentando, de acuerdo con la ficha técnica, 15, 20 minutos antes del proceso. Algunas un poco menos, algunas un poco más. Pero el promedio está en 20 minutos de precalentamiento. Y resulta que nuestro operario llega, prende la máquina, se va al descanso, toma el tinto, después va al locker, se le quedó el celular, hace mil vueltas y la máquina quedó en precalentamiento 45 minutos. ¿Cuánta ineficiencia y desperdicio energético hubo ahí? Muchas veces la máquina tiene material ya puesto adentro y está programada para que cuando pase el precalentamiento inicie su proceso. ¿Cierto? Y ese no era el material que tenía que iniciar. Nos pasó en una empresa de soplado. Ay, es que se me fue el material de color fucsia y este era verde. Perdimos tiempo de procesamiento, perdimos material y unos picos energéticos que se generaron al momento del arranque de la máquina. El valor más alto del consumo energético de nuestra maquinaria en proceso de producción son los primeros 10 a 15 minutos del proceso. Porque es cuando nos genera el pico de consumo y hasta que la máquina no estabilice, no baja. Y ahí es donde estamos consumiendo más. Y es lo que más nos cuesta. Entonces, a través de las buenas prácticas podemos hacer eso. Y, como les contaba, pues la mayoría de las empresas le tienen pavor, le tienen miedo a compararse con otras empresas o a preguntar, oiga, ¿usted qué tecnología está utilizando? ¿Cómo la tecnología que usted tiene le está ayudando a reducir esos costos? ¿O cómo la tecnología que usted tiene está siendo mucho más eficiente, le permite producir en menos tiempo, con menos consumo energético y a menos costo? Eso no lo hacemos. Entonces, hagamos esos comparativos. Miremos cómo la maquinaria que tenemos nosotros hoy en día puede estar siendo sustituida por mejores máquinas a un precio-costo-beneficio a largo plazo o a mediano plazo que nos puede mejorar. Resulta que en una de las empresas que ayudamos, que trabajamos, 17 líneas de inyección de plástico. Y en las 17 líneas, 15 de las líneas tenían motores de 1978 y 1979. Cuando hicimos el proceso de reconversión energética pasamos a motores Euro 4, Euro 5 y solamente con ese pequeño cambio, unos motores, unos motor reductores, logramos bajar 60% el consumo energético con motores mucho más eficientes, mucho más pequeños, que consumen 60% menos, 50% menos y que prestan las mismas características para lo que necesitaba el equipo. Pero nosotros a veces como empresarios nos quedamos ahí pegados a la máquina antigua y lo que hacemos es reparar y reparar y reparar y reparar. Después del trabajo que hicimos, hace unos meses, una de las empresas que asistimos nos llama y nos dice oiga, gracias, porque lo que ustedes nos ayudaron a conseguir en el mercado, con una máquina de esas, trabajamos, apagamos tres de las que teníamos, chatarrizamos tres máquinas y nos produce 1.8% más de lo que nos producían las tres. Entonces esos diagnósticos energéticos son muy importantes que los hagamos dentro de nuestras compañías. Me adelanté un poquito a hablar de las nuevas tecnologías, pero pues lastimosamente la tecnología de la mayoría de las empresas en Colombia, no les digo mentiras, hablamos de tecnologías de los 70 y los 80. Muy pocas empresas, muy pocas, entre las 50 que visitamos, tienen tecnologías nuevas. Y hablamos de tecnologías nuevas, empresas que tienen maquinaria del 2010 hacia adelante. Muy poquitas. Si les cuento, en mi cabeza están tres, cuatro empresas con maquinaria del 2012, 2015 y 2017. De ahí hacia adelante, ninguna otra más. Cuando hablamos de maquinarias nuevas, hablamos de maquinaria que viene ya con certificaciones de eficiencia energética. Eso quiere decir que la máquina ya viene programada para no consumir cierta cantidad o ciertos niveles de energía que a usted le van a ayudar a ahorrarse unos pesos y que además de eso se pueden programar con energía fotovoltaica. En una empresa, todos estamos acostumbrados a ahorrar, ¿cierto? Y conocemos el marranito. Nos gusta el marranito para echar las monedas. Una empresa que se especializa en hacer alcancías para la industria, nos dijo, tengo esta máquina y resulta que las resistencias que tienen no se consiguen. Se me dañaron las resistencias. Conseguimos un proveedor en el acompañamiento que les hicimos, un proveedor internacional. Cambiamos las resistencias, unas homologadas por la misma compañía. La verdad, chinas, alguien que las fabricó, las pudo traer, las pudo implementar, pero pues el hecho de que sean chinas no quiere decir que no vayan a poner a funcionar la máquina. Después de que hicimos el proceso de acompañamiento, se dieron cuenta que esa máquina podía trabajar con un sistema fotovoltaico. Entonces hicimos una inversión, un acompañamiento para la inversión, porque la empresa fue la que invirtió. Y dejamos esa máquina, solamente esa máquina de soplado para las alcancías, funcionando con un sistema fotovoltaico. La inversión en el sistema fotovoltaico fue de 180 millones de pesos. No más. Y ya quedamos programados con unas 25 años, por lo menos, sin consumir luz con ese proceso. Y es el proceso más importante de esa empresa. Entonces, ¿cómo a través de una nueva tecnología podemos mejorar nuestro sistema de eficiencia energética? Otro dato preocupante son las luces, las luminarias. Logramos hacer 50% de reducción en las empresas que tomaron la decisión con nosotros de hacer los cambios. Tenemos tecnología LED en la mayoría de las empresas, pero la tenemos porque es una moda pasarnos a LED. Porque sabemos que LED nos ayuda a ahorrar. Pero existe mucha otra tecnología, la domótica, la inteligencia artificial, unos sensores externos que nos ayudan a ver cómo la luz de afuera se reduce o se amplía. Y esos techos cristalinos, algunos transparentes, nos ayudan a mejorar cuánta luz necesitamos apagar o cuánta luz necesitamos mantener. Con esos pequeños detalles que no superan los 5 o 7 millones de pesos de inversión, logramos 50% de eficiencia en energía, solamente en iluminación. Y lo otro es que esos sensores que se ajustan a la luz, también tienen programaciones en donde identifican si aquí está concentrado la mayor parte de las personas en esta conferencia, conferencia bajo la luz de allí, bajo la luz de allá y la concentro solamente acá, sin que yo tenga que hacerlo. Me identifica todo. Y así hago que las partes del proceso productivo o las partes de planta que no están siendo utilizadas, pues se desprogramen solitos. Unos switches inteligentes que interrumpen completamente el flujo de la energía, hacen que ya no haya ni siquiera un 1% de consumo. Entonces, esa iluminación también nos puede ayudar un montón. Y como les contaba, motores Euro 4, Euro 5, con alta eficiencia en consumos. Más allá del proceso de integración de la energía renovable, les quiero contar que nosotros nos pegamos muchas veces de que todo es fotovoltaico, todo es muy bonito. Pero también existen otras tecnologías. Existe, por ejemplo, la neumática. La neumática es una energía muy eficiente, muy buena. De hecho, la mayoría de empresas de ustedes ya tienen neumática. ¿Cierto? Se reducen muchos costos. Además de eso, pues les da la fuerza que de pronto mucha maquinaria necesita, especialmente en inyección y en soplado. Y también, pues el mantenimiento de los equipos no es tan costoso. El mantenimiento de una buena máquina, de un buen compresor, les permite a ustedes surtir muchos puntos de la empresa sin necesidad de centralizar todo en un solo taco, digámoslo de esa manera. Entonces, hablamos de paneles solares para techos. La mayoría de las empresas en Bogotá, de las que visitamos, están optando por tener sistemas fotovoltaicos. Algo que no sabemos y que muchas de las empresas dicen es que es muy costoso para mí tener un sistema fotovoltaico. Pero mire, existen modelos de negocios muy interesantes. Existen algunas empresas que están dispuestas a darle a usted los paneles y usted le paga a esas empresas el valor del kilovatio. Usted no invierte, ellos lo invierten. Usted que paga un menor costo de kilovatio por rentar, digámoslo de esa manera, la energía que ellos están produciendo en el sistema que ellos quisieron invertir. Eso no lo sabemos. Entonces, muchas empresas nos quedamos con las ganas de hacer la instalación de un sistema fotovoltaico por recursos. Lo otro es que en este momento se está haciendo un descuento en la renta de su empresa del 50% del valor de lo que usted está invirtiendo en los paneles solares. Entonces, si es un sistema que le cuesta 100 millones de pesos, en su siguiente declaración de renta tiene la posibilidad de descontarse hasta 50 millones de pesos. Y ese descuento pues le está quitando a usted un dinero, ¿cierto?, de la carga de la inversión. Y además de eso le está dando una proyección a 20, 25 años que estamos en este momento con paneles de alta eficiencia. Otro sistema muy importante son los sistemas híbridos. ¿Cuándo es un sistema híbrido? Y volvamos sobre los paneles solares. Yo tengo un sistema solar que me está recargando una serie de baterías que las tengo para el consumo del impulso de la máquina. Entonces, cuando la máquina arranca, no arranca con el sistema energético interconectado, sino con lo que tengo yo acumulado en las baterías. Estoy utilizándola como un supresor de picos. Y al utilizarla como un supresor de picos estoy eliminando lo que me genera mayor consumo, que es el pico de voltaje mientras la máquina se estabiliza. ¿Sí? Y lo que dejo yo de consumir, mientras que las baterías están recargadas, las estoy invirtiendo y se lo estoy vendiendo al sistema interconectado a un precio razonable entre 400 y 600 pesos que es lo que cobra o lo que paga en él. ¿Cierto, señor? Kilowatio. Entonces, no solamente estoy ahorrando por ahí, porque me elimino los picos, sino también lo que me sobra, lo estoy vendiendo al sistema interconectado y al hacer el cruce de facturas, pues reduce, reducciones hasta del 20, 25 por ciento. No les puedo decir que un 30 porque eso de ahí para adelante ya es mentira. ¿De acuerdo? Pero pues son sistemas que ustedes hacen una inversión y tienen una posibilidad de retorno, por lo menos, no del 100 por ciento en los primeros 5 o 6 años, pero sí, si lo proyectan a los 20 años, estamos viendo que el consumo del kilovatio está aumentando bastante y se va a poner un poco más costoso. Y el almacenamiento energético en baterías, como se los contaba en ese caso, pero también en el sistema de paneles, muchas empresas optaron por tener solamente paneles, dejar el sistema interconectado como respaldo únicamente y tienen muchísimos acumuladores. Esa cantidad de acumuladores cuesta un billetico largo, no les voy a decir que no, pero les está ahorrando aproximadamente entre 2, 3, 4 millones de pesos mensuales de una factura. Si su empresa consume más de 4 millones de pesos, 5 millones de pesos mensuales, pues ya no puede tener un sistema de respaldo porque la demanda energética que tienen es bastante alta. Y como les contaba hace un momento, pues la automatización y la domótica. Miren, ha avanzado tanto el tema domótico, ha avanzado tanto la inteligencia artificial y la programación de sensores, que hoy en día las máquinas prácticamente trabajan solas. ¿Cierto? Empresas pequeñas, eso me llamó mucho la atención porque visitamos dos empresas, digamos pequeñas, un área de menos de 100 metros cuadrados de producción, con dos computadores y dos operarios, uno para cada computador. Y de ahí en adelante las máquinas hacían todo su ejercicio. ¿Qué necesitaban hacer? Programarlas desde muy temprano y hacer que todo el sistema fuera el que hiciera la producción. Entonces, un sistema de gestión energética puede iniciar por varios puntos. El primero es que hagamos una automatización de los procesos hasta donde alcancemos a hacer automatización. Algunas empresas han optado porque no contratan los técnicos especializados para sus máquinas, sino que tenemos un todero que es el que se encarga de, voy a hablarlo como lo hablamos localmente, chuzar las máquinas. ¿Cierto? Ah, no, es que ya hicimos un híbrido lo más de chévere y entonces le pusimos una resistencia de tantos patios, pero nos dimos cuenta que esa no servía y nos quemó dos procesos, pero tranquilos porque ya cambiamos la resistencia. Ah, es que yo conozco una persona que le puede solucionar ese problema. Ah, pero es que no es el técnico adecuado, es un plomero, pero él sabe también de electricidad y energía. ¿Sí? Y cuando van a mirar, entonces, esa automatización que les hizo a la persona, cero, daño, esto es una máquina. Si no tiene el personal capacitado para hacer una automatización o una empresa, pues no lo haga, contraté a una empresa especializada. Miren, hay empresas, es que esto es muy chistoso, de verdad, uno va y mira y los cables pelados, y allá dos cablecitos, así como con un ganchito, y conectan la máquina así. Entonces, ¿dónde está la norma Reti? ¿Quién fue el técnico electricista que vino y le certificó su empresa para que usted pudiera funcionar? Adicionalmente a eso, esos dos cablecitos ahí pelados al medio ambiente, pues están generando un consumo oculto. Se le están llevando la energía y usted no se da cuenta, ¿cierto? Y adicional a eso, está generando un riesgo altísimo. Pero hay empresas de las que visitamos, así, bajo esos parámetros técnicos en energía. Con las tomas sueltas de la pared. Entonces, volando. Y cuando el señor va a conectar, ala el cable a cambio de tomar la roseta o de tomar el conector. Alan el cable. Esas son malas prácticas y eso que nos lleva a nosotros a una destrucción de nuestra empresa. Entonces, la automatización es importantísima. El control de los equipos en función de la demanda energética. Hay programadores o distribuidores de programación que usted los pone desde su caja de tacos. Y le ayudan a hacer la distribución eficiente de la energía que requiere cada máquina. De manera que no sobrecargue un sistema energético. Es que cuando yo prendo la batidora o la licuadora, se me apaga el televisor. ¿Cierto? Eso pasa. Es que el vecino prende el horno microondas y en mi casa las bombillas se bajan. Porque no tenemos unos sistemas adecuados. La automatización de esos sistemas no da. Entonces, algunas empresas que visitamos... Es que mi empresa consume 114 KVA. Ah, ya lo tengo identificado. Sí. Y su transformador es de 100. Y entonces, ¿los demás empresas cómo funcionan? Ah, no. Yo apago mis máquinas como sobre las 2 de la tarde para que los demás puedan trabajar. Entonces, ya tenían un acuerdo entre todos los que están en el parque industrial. ¿A qué horas puede trabajar usted y a qué horas puede trabajar usted? Cuando nosotros hablamos de automatización, hablamos de que debemos contar con todos los recursos suficientes para que nuestra compañía trabaje bien. Para hacer una buena sistematización de la programación de la demanda energética o de la distribución de lo que requiere cada uno de los puntos de máquinas, pues tenemos que tener el control sobre la función de los equipos. Si no conocemos la ficha técnica del equipo, no tenemos nada que hacer. Entonces, resulta que les decimos a las empresas, ¿tiene por favor la ficha técnica o las hojas de vida de sus equipos? ¿Para que las podamos revisar? No. ¿Conoce la placa de su equipo? ¿Dónde está eso? Oiga, háganme un favor, tomémosle una foto a la placa y vamos y le damos 300 vueltas al equipo por arriba o por abajo, lo volteamos y no están las placas. Tampoco los manuales, porque esa se la heredó el bisabuelo, que también tenía la misma empresa. ¿Cierto? Entonces, no sabemos qué tipo de máquinas tenemos. Cuando empezamos a hacer esos controles de automatización, les decimos, vamos a implementar sistemas domóticos para que ustedes tengan mayor facilidad. Vamos a hacer un monitoreo de luces desde una tablet. Vamos a hacer que sus equipos funcionen de manera conjunta, sincronizada, desde una tablet. Desde su celular lo podemos hacer. ¿Sí? Hay unos sistemas domóticos para empresas. Este funciona, es una empresa española, es que no sé si puedo dar nombres, ¿cierto o que no? Resulta que esta empresa española le instala a ustedes todo un sistema domótico muy interesante para sus compañías donde puede medir cuánto consumo está teniendo punto a punto en su proceso productivo. Punto a punto. Y además, cuánta energía está gastando al mismo tiempo para la iluminación, para el área administrativa y para los demás puntos de la compañía. De esa manera, nosotros podemos saber cuánto es mi consumo energético real. Y si hago una muy buena programación con ese mismo software y a la hora dos de la tarde entra en funcionamiento la máquina que más consumo energético me demanda, él me dice qué debo hacer y cómo me debo preparar para ese consumo energético. ¿Sí? Entonces, unos sistemas domóticos muy interesantes, muy eficientes, que no son tan costosos. En Colombia ya hay varios de ellos instalados y les pueden a ustedes ayudar con un 100% de ahorro en un corte de fluido, por ejemplo. El botoncito rojo, verde o amarillo que queda prendido está consumiéndole luz. Con esos switches que instala ese sistema domótico corta al 100% del fluido. Es decir, su máquina no va a tener un consumo oculto. Ahí se está ahorrando un billetico si usted lo suma día a día por los 365 días del año. Y si instala 50 de esos, sumemos. Y también podemos dejar programadas luces. Hay unas luces que se llaman luces por inducción y lo que hacen esas luces es medir la cantidad de lúmenes que están afuera, la cantidad de lúmenes que tenemos adentro del recinto y empiezan a subir gradualmente o a bajar gradualmente la luminosidad. Sin que yo tenga que tener un operario pendiente de eso. Esa domótica le ayuda a usted a reducir aproximadamente el 30% del consumo energético. Solamente ese cambio. Entonces son sistemas muy importantes, muy interesantes, que no cuestan mucho. Son soluciones que no cuestan mucho, pero que pueden ayudarnos. Y cuando hicimos el análisis de las buenas prácticas de las que identificamos en las empresas, logramos identificar varias cosas. Hay muchas empresas que tienen estas maquinarias no tan viejitas, no tan nuevas, pero que han hecho unos muy buenos programas de mantenimiento y han logrado mejorar la vida útil de sus equipos. Reducimos... Cuando nosotros hacemos mantenimientos preventivos, estamos evitando que se nos presente una parada de una máquina por un daño, una ineficiencia. Se traduce en un costo de ineficiencia, que eso es dinero, por el tiempo que dejamos de producir, el tiempo que tenemos que llamar para pagar la emergencia y la cantidad de horas que la máquina está inactiva. Entonces esos costos de ineficiencia se han disminuido muy eficientemente en muchas empresas con solamente tener unos programas de mantenimiento preventivo. Lo notamos en dos empresas de inyección, en donde las máquinas se paran un viernes cada tres meses y duran paradas viernes, sábado y domingo y ese viernes, sábado y domingo se les hacen los mantenimientos preventivos. Entonces es algo que digo cada tres meses, no son muchos días, son un buen tiempo y en esos tres meses logramos hacer todo el mantenimiento y hemos evitado a un 96% los daños inesperados en los equipos, datos de las mismas empresas. Se previenen daños y paradas de maquinarias innecesarias y se evitan fugas y pérdidas estructurales por la red. ¿Por qué pasa esto? Porque muchas de las empresas, perdón, porque muchas de los equipos no tienen instalados bien los polos a tierra o porque muchos de los equipos tienen pequeñas fugas, entonces uno toca al equipo y allí hay un corrientazo. Es que yo estoy cargado con cinética porque está haciendo mucho sol. La estática me tiene loco. No me puse las botas aislantes, ¿cierto? Pero no, es su equipo, son los equipos y esos consumos estructurales, descuento, son aproximadamente entre el 5 y el 7% de las pérdidas energéticas de las empresas. Ese 7% en una factura de 120 millones, ¿cuánto le suma? ¿Cierto? Cuando empezamos a hacer esos diagnósticos nos identificamos que muchas de las empresas por no contratar el técnico adecuado estaba perdiendo dinero. En esas fugas estructurales o por no hacer una norma rectilie completa. Oiga, es que tengo un montón de tubería de esta bodega se construyó en los años 50. La tubería es en Tubo Condi por allá viejito. No hemos hecho un mantenimiento de red y yo apago todas las máquinas pero sigue marcándome el contador. Empezamos a hacer diagnósticos, a poner las pinzas en diferentes puntos y encontramos fugas estructurales. Se nos va la energía por entre la tubería, ahí sí, por entre un tubo. No nos damos cuenta de esos pequeños detalles y eso consume dentro de las buenas prácticas. Hagamos eso, hagamos una revisión periódica por lo menos una vez al año mínimo, ojalá cada seis meses de esas fugas estructurales, de esas conexiones. Un tornillo que quede muy cerca de una fase le está haciendo un arco, le está haciendo puente y se fue por entre la pared el consumo energético, por entre la columna, por las varillas se fue y hizo masa y se fue a tierra. Chao. Entonces, eso es importantísimo que lo podamos lograr establecer dentro de nuestras compañías. Un personal altamente capacitado, lo decía hace un momento, James, nos ahorra el 15% de los consumos energéticos. Si usted, su personal es consciente de que requiere una buena capacitación y buenas prácticas, si yo salgo del sitio y apago la luz, si no precaliento la máquina dos horas antes, sino los 15, 20 minutos que me pide el manual. Si lo que yo estoy haciendo en un proceso de cuarto frío, por ejemplo, es entrar y salir cada dos minutos a cambio de dejar el producto a la espera y abro el cuarto frío, solamente entro con un producto de almacenamiento, cierro y vuelvo y salgo, no tengo ningún problema. No generé picos de consumo. Es el 15% lo que puede ayudarnos a reducir el consumo energético. Solamente un personal muy bien capacitado en las buenas prácticas de su compañía, en lo que ustedes saben hacer. Entonces, cuando hablamos de monitoreo, les decíamos a las empresas si ellos ya habían hecho esas mediciones en las empresas, al interior de ellos, y si tenían datos. Muchos tienen muchos datos. Yo identifiqué que muchos de los ingenieros ambientales de las empresas, muchos de los técnicos, tienen esos datos de consumo muy bien llevados. Pero cuando los llevan a la gerencia, la gerencia no sabe qué hacer con ellos porque no entienden si eso es un vatio, si es un kilovatio, si es un wattio, si es un kVA, no saben nada. Pero cuando lo pasamos a dinero, ya empezamos a entendernos, empezamos a hablar el mismo idioma. ¿Sí? Entonces, ejemplo, les voy a contar un hotel promedio con 120 habitaciones consume aproximadamente el valor de una factura de 25 millones de pesos mensuales. ¿Sí? Cuando decíamos, oiga, es un dinero importante, son 25 millones de pesos, pero ¿en qué se nos gasta la luz? No sabíamos. Empezamos a mirar el nivel de ocupación del hotel y logramos ir atrás, atrás, atrás a identificar cuántos kilovatios de luz consume un huésped. ¿Cuántos metros cúbicos de gas gastamos con un solo huésped dentro del hotel? Y al identificar ese costo, podíamos tomar mejores decisiones, porque teníamos una predicción de si vamos a tener tantos huéspedes, vamos a gastar tanto en luz, vamos a gastar tantos metros cúbicos de gas y el consumo de agua va a ser tanto. Pudiendo tener esos datos a la mano, podríamos sacar mejores costos de cuánto nos cuesta como empresa hospedar a una persona. Y llegar a ese punto es muy importante, porque la mayoría de los hoteles ya saben el promedio de visitantes que tienen en el mes. Entonces, ya sabemos cuánto voy a cobrar. ¿Sí? Por favor, vayamos a esos datos. Muchos de ustedes los tienen en sus empresas. Si usted le pregunta al ingeniero o al técnico de operaciones, él sabe cuántos kilovatios consumió en una operación. Él sabe cuánto pagó usted de luz sin que se lo esté diciendo, sin que esté mostrando la factura. Y es tan importante esos datos que muchas veces ellos dicen, yo se lo comenté a la gerencia, como me lo comentaron en varias de las visitas técnicas, pero me dijeron que esos cuadritos no servían para nada. Cuando ya nos sentamos con la gerencia, hablamos, le dijimos, mire los cuadritos que tiene sus técnicos, mire los cuadritos que tiene el personal, el jefe de instalaciones, sentémonos a convertir esto a pesos. Ya le dolió, ya supo. Miren, esta es otra anécdota. Una empresa que pagaba metro cúbico de gas propano metro cúbico de gas propano casi en ocho mil pesos. Costosísimo. ¿Sí? Ese metro cúbico de gas propano en el mercado lo podemos estar consiguiendo en tres mil, quinientos, cuatro mil. Bien negociado. Pero esta empresa que le estaba vendiendo el gas propano le había vendido unos calentadores de aguas solares. ¿Sí? Unos calentadores de aguas solares para la sabana de Bogotá pues muy chévere. Pero ¿cuándo los calentamos? ¿Temperatura promedio de sabana de Bogotá? 18 grados. Y un sistema de paneles pero de paneles de manguera no sé si ustedes han visto cómo funcionan los calentadores solares que es una manguera enrollada dentro de una caja acerada de vidrio pues no va a llegar nunca a los 40 a 45 grados que usted necesita almacenar el agua para que cuando abra la ducha la mezcle y le salga una temperatura promedio de 22, 23 que es con la que nos bañamos ¿cierto? Pero el negocio no estaba ahí. El negocio estaba en que yo le daba esos paneles para calentar agua pero le vendía el gas para que como el agua no se pueda acumular a la cantidad a la temperatura que necesitamos pues tiene que pasarlos por un gas un sistema de gas de paso ¿estamos siendo eficientes? No estoy supuestamente calentando el agua la paso a un contenedor en el contenedor se me enfría y la tengo que pasar a un sistema de gas de paso entonces la recuperación de la inversión para la empresa que se estaba vendiendo el gas pues estaba ahí invertir en unos paneles que no sirven pero le vendo el kilogramo de gas más costoso recupero mi inversión y los tengo felices porque ellos dicen que están siendo eficientes por tener unos calentadores solares ¿de acuerdo? Entonces ahí venimos miren no tenemos nada que hacer si tenemos unos sistemas muy buenos en datos unos algoritmos de predicción y no estoy diciendo que eso sea ciencia mejor dicho necesitamos acá a Elon Musk para que nos ayude a sacar unos datos predictivos no en los datos que todos los días levantamos en nuestras empresas está la fórmula para empezar a reducir en los datos que todos los días nosotros tenemos con nuestros operarios logramos reducir costos con el solo hecho de empezar a tomar mediciones en la mañana y en la tarde ya sabemos cuáles son los picos de variación eso nos lo hace un Excel y cuando determinamos esos picos que son altos o fueron muy pequeños vamos a la producción y preguntamos ¿qué hicimos hoy? que no hagamos siempre y empezamos a tener datos predictivos así la siguiente vez que hagamos lo mismo o vayamos a hacer lo mismo ya sabemos cómo se va a comportar la maquinaria ya sabemos cómo vamos a obtener el mejor dato es decir puedo programar para que la máquina no trabaje todo el día para una producción sino que me trabaje en un intervalo de tiempo me saca la misma producción y consumí menos energía ¿cierto? para eso nos sirve la inteligencia artificial y la big data que tenemos dentro de los sistemas aquí les cuento que varias de las empresas que visitamos están invirtiendo mucho en las tendencias globales para reducir costos energéticos y para ser mejores muchas de las empresas le están apostando al ecodiseño el ecodiseño como una herramienta idónea chévere para conseguir mejores materiales para reducir el peso de los empaques y envases porque hoy con la 1407 tenemos que tener pendiente cuánto estamos poniendo en el mercado si es flexible si no es flexible si es recuperable si no está entonces en el ecodiseño muchas de las empresas empezaron a encontrar soluciones soluciones muy interesantes lo otro que están haciendo es que están utilizando materiales de fuentes reciclables y se están pasando mucho al uso de biopolímeros no todos los productos pueden ser utilizados pues con biopolímeros ¿cierto? especialmente las restricciones que se tienen para productos alimenticios pero se está dando esa tendencia lo otro que vimos es que hay empresas que están haciendo uso de la energía circular y es que muchas de las empresas se están utilizando ahora como lo vi en unas empresas de impresión de banners la misma máquina que les imprime el mismo plotter creo que se llama ¿sí? ponen abajo de ese plotter unos estantes entonces sacan el plotter al lado el banner y lo ponen abajo para que la misma temperatura del plotter lo vaya ayudando a secar y están haciendo eficiencia en el secado a cambio de tener una máquina con un montón de rodillos calientes que les ayuden a secar el producto ¿sí? entonces eso también lo encontramos como una energía residual que se estaba utilizando en los procesos nos pareció interesante no lo habíamos visto y pues hace parte de nuestra malicia indígena pero que de una u otra manera ayuda y la mayoría de las empresas y esto coincide con lo que hablaba también en el conferencista anterior se están pasando al material flexible y ese material flexible les ha dado a muchas empresas del sector de ustedes la posibilidad de reducir costos de reducir pesos y de ser mucho más eficientes en la impresión y en el embalaje entonces ahí encontramos también como de las 50 empresas que visitamos empezaron ya a tener unas tendencias marcadas en eficiencias energéticas no sé si tengan alguna duda pregunta inquietud les agradezco mucho el haberme escuchado Fernando muchas gracias por tu presentación muy interesante toda la data que nos trajiste el día de hoy gracias Ricardo yo no tengo ninguna pregunta la verdad está muy interesante de pronto alguno de ustedes quisiera saber algo preguntar algo si señor si bueno el proyecto se hizo para Bogotá región Cámara de Comercio de Bogotá impacta si no estoy mal son 22 municipios adicionales en Cundinamarca se seleccionaron 50 empresas a las cuales se invitaron a participar 75 de las 75 casi que no logramos las 50 y ahí viene un dato que yo les podría dar pero pues creo que Cámara tiene una estadística mucho mejor el trabajo que hicimos con las empresas fue ayudarles a diagnosticar de manera gratuita sus empresas tardamos dos meses y medio en conseguir las 50 empresas habiendo invitado 75 las empresas se desmontaban del programa porque decían no tener tiempo o lastimosamente cuando llegaba la hora de la visita nos cancelaban dos minutos antes de las mediciones energéticas y eso pues fue muy triste porque es algo que se les da a las empresas como un apoyo como Cámara de Comercio una inversión y de este programa que era un piloto derivaba una fase siguiente en donde se iban a involucrar más empresas no sabemos qué vaya a pasar si continúa o no el programa con los resultados que se dieron ¿sí? se hizo con el sector gráfico inicialmente esto es un programa que se viene trabajando desde el año 2021 para empaques y envases con el sector de empaques y envases se sumó la dirección de energía para poder hacer este diagnóstico y poderles programar para los siguientes años pues otros otros programas tengo entendido que para el siguiente año se va a sumar salud deportes cultura y alimentos ¿sí? Bueno muchísimas gracias muy amables por su tiempo Fernanda muchas gracias